Echale compa Miguel Puro nuevo armamento compadre Es de Richo en California viejo Echale putazos compa Andy Hay que tomar Chiriqui pa' levanto Uno de guay Hace latir el corazón Jalo un ropito en el humadero Uno lente al sol al sol Andar crudo y desvelado es mi pasión Aquí por la nana no paran Si me empiezo no me paran Tráiganse unas chicas malas Que me quiero portar mal Paso firme y paso dado De gramitos a los cuadros Ya tengo rato bateando Primero yo voy por más Lo que tengo lo gane yo La vida se la debo a Dios Le tope a lo que venga ya Y así somos en Culiacán De una ruta para destrampar Los cabos pa' vacacionar La angelina pa' negociar Y la iguana pa' cruzar Ahí quedo con Padana y con Bomberto Con Juan Manuel Hasta el tepehuaje compadre Díaz no va para atacar El calorón Hay amistad Hay amistad Y pa' chambiar Son un clicón Se nota el respeto Si el chaval lo veinte y tantos Tiene el viejón Nivel siete Terrorista Está la gladiador Aquí por la lana no paran Si me empiezo no me paran Tráigas unas chicas malas Que me quiero portar mal Paso firme y paso dado De gramitos a los cuadros Yo ya tengo rato vaciando Primero Dios voy por mar Lo que tengo lo gane yo La vida se la debo a Dios Le tope a lo que venga y hay Y así somos en Culiacán De una ruta para destrampar Los cabos pa' vacacionar La angelina pa' negociar Y la iguana pa' cruzar Hoy nomás compadre Y ahí le va compa Caciel Compa Ronnie Desde Richo, California Por un nuevo momento compadre